Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta sesión ya, cinco sesiones, llevamos ya, de Thyssen, el noveno pasajero, en esta ocasión dedicada a la pintura y la gráfica en el cómic. En la primera sesión, ya, cinco sesiones, en la primera sesión trazamos consideraciones generales en torno a las relaciones entre cómic y pintura, como artes plásticas y gráficas, con Daniel Torres como invitado. En la segunda abordamos las manifestaciones experimentales y de vanguardia en uno y otro medio, con la intervención de Sergio García y con, digamos, el artefacto que nos trajo a la sesión, muy interesante y desde luego único. En la tercera exploramos uno de los aspectos más importantes para los artistas y las artistas plásticas de cómic y de cómic, el cuerpo humano, con Ana Miralles, todo lo que tiene que ver con la expresión del cuerpo, de los rostros, de la carne y la piel. Y en la cuarta sesión analizamos el color y el espacio como aspectos capaces de redimensionar la pintura y la historieta en el conjunto de la expresión cultural con Paco Roca como invitado. En esta ocasión, Diego Salgado y servidora, Elisa Macausland, tenemos a Ana Peñas con nosotras y vamos a estar muy bien, sin duda. Después de nuestra clásica introducción, que en esta ocasión, como hemos introducido y vamos a ir desarrollando en esta parte que compartimos Diego y yo, vamos a ir hablando de cómo la pintura y el cómic han estado interrelacionados, cómo se han relacionado desde luego con la tecnología y con las otras artes gráficas que han tenido, no solo en esa expresión, sino también en el propio proceso tecnológico, una serie de relaciones muy interesantes y desde luego creativas, siempre ligadas al momento y al desarrollo de la modernidad. Hola, buenas tardes. Pues sí, si recordáis la anterior sesión, en la anterior sesión hablábamos de cómo la pintura y el cómic tenían diferentes estrategias, a veces coincidentes, para ir más allá de sí mismas como medios expresivos. Hablábamos del cómic expandido que se realiza en la actualidad, hablábamos de una pintura que se volcaba más o menos entre la modernidad y la posmodernidad a otras experiencias. En última instancia, una feria como Arco en la actualidad demuestra que aunque, por ejemplo, la pintura al óleo sigue siendo importante, ya no es más que otro medio expresivo en medio de otras formas de pintura y de muchos artefactos expresivos que no son pintura siquiera. Y en esta exposición, en esta sesión, lo que vamos a hacer es al contrario, lo que vamos a ver es qué aspectos, en lugar de hablar, por ejemplo, del cómic hacia afuera, qué aspectos de otras artes expresivas se han volcado en la pintura y en el cómic. Esto es muy importante porque la pintura de los maestros modernos, de lo que se llaman los maestros modernos de la Thyssen, está teñida desde muy temprano de esta influencia. Es decir, el pintor tradicionalmente se mueve en un mundo, en la cultura clásica, donde la pintura, y en concreto la pintura al óleo, y esto es muy importante porque el óleo sobre el lienzo es casi el estándar pictórico durante siglos de prestigio, pues se mueve en ese ambiente. Sin embargo, vemos que la entrada de la modernidad, de las vanguardias, etc., empieza a romper con esa unicidad del óleo sobre el lienzo y, por supuesto, también con el hecho pictórico en sí, con la pincelada en sí, y veremos que en el cómic también empieza a pasar, sobre todo a partir de los años 60 y 70, donde, como ya hemos avanzado en alguna otra sesión, pues se conjuntan el hecho de la aparición de fenómenos underground, contraculturales, etc., con la aparición de nuevas tecnologías que intervienen, lo que hasta entonces era la cuatricomía, el cómic, además, infantil, etc., todo va ligado siempre. Elisa y yo siempre comentamos que es muy difícil desligar los procesos expresivos y artísticos de los industriales y los puramente del capital. Entonces, en este aspecto se produce una serie de interferencias muy interesantes que tienen siempre, como os digo, la pintura y el cómic no como víctimas, pero sí como recepcionarios más o menos abiertos a estas influencias externas. Os traíamos en esta diapositiva la imagen de Willem Kalfe, Bodebón con porcelana y copa nautilo, de 1660, recogiendo lo que estaba comentando Diego ahora, como digamos que el óleo sobre lienzo siempre ha sido esa tradición y que también estaba en relación con el momento y con lo que supone la pintura en cada uno en las épocas en las que la pintura, sobre todo lo que nos está hablando, es también de por qué es digna en ese momento y en ese contexto también en el que es vista y leída. Y le acompaña el Desfortunato de Peo, Robot con Pipa, de 1920. Y un poco en esta idea de lo que estábamos intentando trasladar, la hibridación o el Mixed Media adquiere carta de naturaleza en la pintura ya a principios del siglo XX, que es siempre relacionado con todos los procesos sin duda también tecnológicos, pero que tienen su relación con la manera en la que son descritos por distintos artistas, en este caso de la mano de las construcciones cubistas, por ejemplo, de un Pablo Picasso o un George Bracke. Del óleo sobre lienzo como medida técnica, como decíamos, de la pintura a la mixtura con otras técnicas, en este caso huaché y papel. Del bodegón clásico, de la naturaleza muerta, que testimoniaba los valores materiales y las derivadas morales de las sociedades clásicas, siempre dentro del marco pictórico, pasamos aquí a la apología de las construcciones que ya tienen que ver con estos tiempos modernos, este siglo XX de la modernidad y sin duda su relación también con el capitalismo y por eso tener a Ana Peña hoy aquí es lógico, como veremos luego. Ahí tendemos toda esa relación con los objetos que hay que entender también cómo poco a poco vampirizan la vida y también que se filtran en la propia pintura y a través de los cuales pues entra una manera de pensar a través del objeto. El objeto cobra vida, ahí tenemos un objeto que ya muta a un robot y el óleo sobre lienzo va dando paso a otros materiales, como comentábamos aquí, el guache sobre papel. La siguiente imagen. Podemos observar, son dos óleos sobre lienzo, los dos, los títulos. Son de Las Lomo Jolinagui, Gran pintura del ferrocarril, de 1920, y de Nadezhda Udalsova, Cubismo, 1914. Podemos observar, insisto, que es óleo sobre lienzo, pero los dos coinciden y por eso los hemos puesto juntos con el tema de las grafías. Las grafías también son un signo de la modernidad. La prensa, los carteles, el cartelismo, la publicidad, los signos de la ciudad, la señalética tal y como la concebimos hoy, nace en esta época, se normaliza en esta época. Entonces, en este aspecto, los dos cuadros hacen una intervención de esos grafismos que en principio puede parecer inocente, es decir, insisto, el formato es el de siempre, pero inmediatamente, si quiera o no, el incorporar letras, el incorporar esta modernidad en forma de cabeceras de periódicos o en forma de signos asociados a una estación de ferrocarril, nos habla de unos signos que mutan inmediatamente, que pasan de ser gráfica a ser plástica. Esto es muy importante porque a partir de entonces se dispara el hecho de que efectivamente se rompe una tradición también de lo figurativo en la pintura mayoritaria, que siempre atañe, hablábamos antes, de objetos y naturalezas muertas, a personas, a paisajes, etc., para empezar a incorporar elementos que ya no son naturales, entre muchas comillas, y que solo se pueden entender desde una perspectiva moderna. Aquí sucede, vamos un poquito más allá, esto es Dalí, esto es un pierrot de Dalí, por supuesto cubista. Pierrot con guitarra, 1923. Va más allá de la primera época de Dalí, más impresionista, más clásica, por decirlo de alguna manera, y aquí no solo hay una deconstrucción del pierrot, sino que también entra el tema ya del collage. Si os fijáis bien, en esta parte de aquí veréis que hay una cuchara cogida con una cuerda, hay una serie de elementos que ya no son estrictamente pintura y que también empiezan a ser experimentales en este mismo momento. De hecho, Dalí comenta que, porque esto también hay que decirlo, incluso dentro de las vanguardias, no todo el mundo está por la labor de romper este paradigma que hablábamos del óleo sobre lienzo. Hay mucha gente que incluso siendo vanguardista dice que la pintura es pintura. Dalí en esta pintura se atreve con otros compañeros a romper el óleo sobre lienzo como expresión y a incorporar objetos que, como decía Elisa previamente, forman parte, a partir de este momento adquieren una vida pictórica más allá de la utilidad que tengan afuera. No es casual también que sea la época, por supuesto, dadaísmo, orinal, deduzán, etcétera, es decir, una transformación total de lo que se entiende por arte y cómo se plasma ese arte. Hay que entender también que, digamos que en las vanguardias había quién estaba más metido en el colectivo y quién estaba también más relacionado con hasta qué punto todo lo que había y todo lo que estaba sucediendo alrededor podía también afectar a la propia manera de expresarse también en pintura o en lo que podemos llamar pintura o no, u otros artefactos y demás. Aquí tenemos dos imágenes de la Catedral de Amiens del mismo año, en 1919, la Catedral de Amiens de Jury Anenkov y el psiquiatra de Kurt Schwitters. La pintura de la izquierda, como no hace falta, vamos, se ve claramente, hay una intervención directa de la fotografía, es decir, ahí hay un diálogo ya directo en la cual no hay una representación figurativa de una catedral, hay un referente fotográfico que se interviene desde el punto de vista pictórico. Esto, claro, nos habla claramente de otro fenómeno de la modernidad que es la fotografía que va a desembocar en la segunda parte, va a ser fundamental cuando hablemos de cómic y cuando hablemos con Ana, creo, y ya no hay marcha atrás, por decirlo de alguna manera, en el hecho de cómo se interpreta, ya no hay una mirada sobre la realidad que desemboca en la pintura, sino que cada vez más la mirada no está sobre la realidad, está mediada por la fotografía, por ejemplo. Y el pintor reconoce inmediatamente que para hablar de una iglesia a través de la pintura tiene que hablar a través de reconociendo otros modos expresivos que hay en circulación en ese momento. Y a la derecha, el artefacto de la derecha, porque hablar de pintura es quedarnos cortos, pues como veréis es un colás absoluto de un montón de elementos, que además es muy importante en esta cultura de masas que empieza a surgir también y que también afecta a lo pictórico, al mercado del arte, el tema de qué tipo de objetos se emplean. ¿Y qué tipo de materiales y hasta qué punto lo residual también puede formar parte de la pintura? En este caso… Bueno, de la obra, del artefacto. Sí, Suíteres decía que también los desechos tienen derecho a ser expresivos. Efectivamente, él interviene. Veremos a ejemplos de más artistas como el objeto encontrado, el ready-made, una serie de estrategias, también ponen al nivel del arte lo que en principio son objetos que no tienen ninguna importancia. El ciclo Cacatúa-Juan Gris es del 1977 y es Joseph Cornell. Bueno, la figura de Joseph Cornell es fascinante, la verdad. Joseph Cornell, como sabéis, hacía una… Esto es un ejemplo que lo hemos puesto por la relación con las vanguardias del momento, el referente de Juan Gris, etcétera. Pero Joseph Cornell es un universo en sí mismo. Joseph Cornell tiene obras que son cuadros, pero siempre son cuadros que en realidad son artefactos. Son pequeños universos que él produce a través de colás, de objetos que se encuentran, etcétera. Y algunos, como os digo, forman cuadros y algunos ya no son cuadros, son artefactos que están depositados. Son como os hablábamos el otro día de cómics de hoy, que son artefactos mágicos. Pues las cajas de Joseph Cornell, compuestas por un montón de elementos, son artefactos mágicos. Y hay mucho en ellos de poesía. Joseph Cornell en realidad lo que hace es disponer de una manera estética objetos también encontrados, pero crea esa sensación que hemos tenido todos con las miniaturas, incluso con nuestros propios cajones de la infancia cuando volvemos a ellos, que hay en principio una serie de objetos que están desarticulados, no tienen una relación entre sí, pero sí conectan a un nivel emocional, a un nivel de una memoria emocional. Entonces, en este aspecto, Cornell es un maestro, creo que son tres, ¿no? O aquí en la colección Thyssen, que son magníficas. Y ya os digo que producen una sensación un poco que trasciende con mucho la sensación solo pictórica para hablarnos de algo muy íntimo, que es el objeto pequeño, que nosotros incluso muchas veces no hemos dado importancia o incluso nos hemos olvidado de lo que representó para nosotros en un momento dado. Y es un poco también en la idea, cuando estábamos hablando de esos pequeños universos que se crean también en el propio artefacto, artefacto cómico, cómic expandido también, y como aquí lo que tú comentabas, de creación de un propio universo y una lógica que tiene más que ver con el propio poema que se compone y también en relación con la expresión de cada uno del autor y de la creación de ese universo compartido. Aquí tenemos a nuestro Roy Lichtenstein y su mujer en el baño, que es como casi podríamos decir como el debate, el debate, el eterno debate, y claro, lo habíamos visto en la primera sesión, siempre surgen en las conversaciones encendidas entre alta, baja cultura, robo del cómic o no y demás. Aquí es claro, estamos viendo que esta conversión de lo gráfico en pintura tiene que ver también con una selección de una viñeta descontextualizada, ampliada y, desde luego, convertida en otro tipo de obra que está en relación con la cultura pop, pero muchas veces, esto lo hemos hablado más como comentario o incluso de una manera, podríamos decir, más como nutriente de la pintura que como un trabajo de reconocimiento genealógico, bueno, ya no nos vamos a hablar de patrimonial, de la cultura popular del momento. ¿La pintura de la derecha? Sí, la pintura de la derecha es Vidrio ahumado, también de 1962, de James Rosenkist. Lo que tenemos, mientras que en la pintura de la izquierda, lo que estamos hablando es casi de un estudio formalista, lo que comentaba Elisa, cómo interpretar un objeto de masas producido desde la imprenta, desde una producción de masas, interpretada desde lo pictórico, intervenida desde lo pictórico, lo que estamos hablando en la pintura de la derecha es de un impresionismo, pero es de un impresionismo moderno. Lo que nos está hablando este pintor es de que todos esos fragmentos que están escogidos en su pintura, que también están reinterpretados de motivos publicitarios, son la impresión del hoy. No se puede hablar de un impresionismo desligado, de nuevo, de lo que nos rodea. Entonces, ya en esta época estamos hablando de que si somos honestos con lo que nos rodea, los signos de la publicidad, de las revistas, de la prensa, etcétera, son las impresiones que nos llevamos muchas veces de la realidad antes que la propia realidad tangible. Es curioso porque habíamos compartido una viñeta, una viñeta recogida de un periódico clásico estadounidense donde había un encuentro también de hasta qué punto la cultura popular afecta a una u otra generación y en qué manera también afecta a nuestra vida. El hecho de que la pintura en un recorrido museístico podría pensarse más en una generación de padres que van con sus hijos al museo y están volcados en la dinámica museística que tiene que ver con aquello que está colgado en la pared, mientras que los pequeños estaban sumergidos en unas daily strips, en unas tiras de prensa de quien estaba leyendo el periódico en la entrada del museo. Entonces, que es también en cada una de las épocas, teniendo en cuenta que esto lógicamente estamos hablando de una reflexión de cómic clásico, que a día de hoy ya nos gustaría que hubiera tantas viñetas como antaño en la prensa, pero que volvemos a esta influencia de prensa, viñeta, cultura popular y espacio público de todas las imágenes que van nutriendo también el aspecto pictórico. A continuación, ya sería la última imagen en este recorrido por lo pictórico, que es Express de Robert Rauschenberg, del 63. Bueno, aquí estamos observando la mezcla desde serigrafía, que es esta técnica que consiste en pasar por una malla la pintura para que quede una determinadas tonalidades artificiales como de impresión. Estamos viendo que Rauschenberg mezcla muchísimos temas en su pintura, también, de nuevo, sin romper con el expresionismo abstracto, porque tiene una relación bastante complicada con el expresionismo abstracto, pero sí, desde luego, reconociendo también una serie de temas y de argumentos relacionados con las formas que nos está hablando de la actualidad. Es una pintura política en el sentido más moderno, contemporáneo del tiempo, donde vive el pintor. No es un motivo abstracto, a pesar de que hoy la contemplemos 60 años después y pueda no decirnos nada, a pesar de que empieza a tener elementos figurativos, pero es, desde luego, una pintura plenamente política. Está realizada con conciencia en el momento que se hizo para hablar de lo que se pasa en ese momento y desde las técnicas y las estrategias similares a fotografía, etc., que están en ese momento presentes. Y ahora pasaríamos al medio cómic. Y al hecho también de que el cómic, digamos que toda la influencia ha tenido que ver sobre todo con donde ha tenido su principal vida, que es sobre el papel. Hay poco cómic en otros formatos, salvo ya que nos podemos introducir más en lo que es la irrupción del digital y ahí ya entramos en otros derroteros. Pero la entrada en escena de otros medios modifica el lenguaje de la viñeta y es por eso que traíamos una reflexión de Walter Benjamin, que decía que devolver la vida a la obra de arte en la sociedad que la había abandonado en manos del mercado, donde sobrevivía ya apartada tanto de sus productores como de quienes podían comprenderla, degrada a la categoría de mera mercancía. En el caso de este artista, Jess Gillis, es muy interesante porque es un poco lo que os comentábamos. Mientras que la pintura sí sufre una transformación incluso de la materia pictórica a lo largo del tiempo, influenciada por otros fenómenos expresivos, comunicativos, etc. Sin embargo, el cómic básicamente sigue siendo cómic, sigue siendo un cómic durante muchísimo tiempo. De hecho, en realidad hasta hoy el medio básico en el que se lee cómic es papel. Entonces, en este aspecto no hay una irrupción de otras tan física, tan palpable, lo cual no quiere decir que no haya intervenciones muy agresivas de otros aspectos. Este caso es muy interesante porque es un artista bohemio de San Francisco que se redescubrió tiempo después. Le gustaba hacer colas y al principio estaba en un ambiente muy underground y hacía colas de muy diversas maneras, apropiándose de artes plásticas clásicas, pintura, etc. Pero también le dio por los cómics. Entonces, él hacía, y esto es lo importante, lo interesante, hacía cómics a partir de cómics. Es decir, esto que veis hoy por hoy es arte, esto está guardado y archivado y se considera arte, pero en su momento él entendía que era un cómic. Solo que era un cómic, además, muy ligado en los principios de lo que era la contracultura. Incluso se adelantó, era un poco el rollo Wittnik. Entonces, ¿qué hacía él? Cogía viñetas de historietas, en este caso de Dick Tracy, que es un personaje muy convencional de los años 30, policía duro, época de la Gran Depresión, época de la Ley Seca, donde hacía justicia contra villanos monstruosos, imperaba la ley inamoral. Y lo que hacía este artista era coger estas historietas de Dick Tracy, empezar a recortarlas, tanto los textos como las viñetas, y remontarlas. Entonces, daba lugar a unas historias absolutamente surrealistas y demenciales, muy precursoras, incluso de animación posterior, de la animación gamera posterior de los 90. Entonces, en este aspecto, insisto, lo interesante es, veis cómo están guardadas, que están ahora envueltas en plástico, es que esto es un cómic, esto es un artefacto, es artivismo, podríamos decirlo de alguna manera, pero no deja de ser un cómic. Entonces, esto, en realidad, no se ha hecho demasiado, hay que decirlo que haya pasado. Tenemos, por ejemplo, un caso que en realidad no es puramente artístico, que es el de Henry Dahlger, habéis oído hablar de él, imagino, esta persona que cuando falleció se descubrió que había estado haciendo durante décadas un cómic muy loco, muy enloquecido, una serie de ilustraciones seriadas sobre una guerra inventada entre unas ninfas y unos monstruos, etc. Si tenéis curiosidad y no sabéis quién es Henry Dahlger, buscarlo, porque es una figura fascinante. Pero, por decirlo así, es una anomalía. Él no pensó nunca que lo suyo era arte. Si me hago, en el caso de este artista, sí lo tenía claro, pero, insisto, desde el punto de vista del cómic, es cómic intervenido desde la filosofía del collage cómic. Teniendo en cuenta, además, que Jess Collins, lo has comentado, pero esto es un debate que también tenemos en no pocas ocasiones en el maravilloso mundo del cómic, porque qué se considera original y qué se considera, digamos, proceso. Cuando se habla de las páginas de un cómic o de los originales, estamos hablando casi de un tema que tiene más que ver con el mundo arte, que con el mundo cómic, el original del cómic es la grapa o el libro más, sobre todo en esta época, la grapa masiva o, digamos, también lo que también podía verse en la prensa. Entonces, hay que tener en cuenta que Jess Collins sí trabajaba en un sentido de unicidad y que por eso también estamos hablando de este sentido también artístico y cómo el cómic aquí también deviene un poco artefacto artístico en ese sentido. Sí, hemos sacado a colación a Benjamin porque, claro, es obligado a hablar del tema de la obra de arte en la época de la reproducción mecánica, etc. Claro, lo que hace este artista es coger algo que, como decía Benjamin, ya no puede ser considerado arte porque ha llegado un momento en el cual se ha distanciado tanto del autor y del receptor, que es otra cosa, que es pura mecánica, en realidad es una excrecencia de la cultura de masas y de la industria y las mecánicas que alientan esos productos y lo que hace este artista es devolverle efectivamente al cómic desde ese producto sin aura, a través de esta intervención, le devuelve el aura, de pronto a partir de un producto impreso de masas hemos logrado un cómic que es pura artesanía, en cierto modo es un fanzine, es un producto además único, no existe más que esta obra. Y hablando de fanzines, aquí tenemos estos fanzines mallorquines de finales de los años 80, que tienen mucho que ver con la irrupción de la contracultura y con todos los nuevos medios, que desde luego tenía el Do It Yourself, el Atomismo de los 60, y que desde luego ha llegado hasta los 90, y también con la irrupción sin duda del digital. Pero estamos hablando del fanzine de fotocopia, de todo lo que tiene que ver con la mezcla también con fotografía y de cómo hay también un vínculo con la realidad social circundante, es decir, con todo el ecosistema en el que se relaciona el artista o los artistas o el colectivo y cómo se participa desde incluso también de las imprentas, que siempre ha habido además una política bastante fuerte, tanto imprentas luego ya en fotocopiadora en un sentido a lo mejor más individualista sin duda, pero que estamos hablando también de hasta qué manera la propia creación colectiva también implica, y esto también lo hablaremos con Ana, también implica, hablábamos de activismo, aquí estamos ya pensando más en un activismo en relación con toda la cultura que se produce en este ecosistema. Mientras un cómic profesional, por decirlo así, un cómic de masas, es un producto que te suscita un poco la ilusión cuando lo tienes en las manos y te sumerges en la lectura de que surge de la nada, es decir, tú te sumerges en la ficción y es difícil pensar mientras lo estás leyendo en los procesos que han llevado ese cómic, que es un artefacto autónomo, sin embargo lo que hace el fanzine es recordarnos de qué están hechas las cosas materialmente hablando. Entonces el fanzine al incluir en una historieta de cómic cualquiera publicada en un fanzine, al intervenir fotografías, al producir colas, muchas veces con efectos irónicos, distanciadores, etc., lo que está haciendo es recordarnos, como os comentábamos antes, que vivimos en un tiempo determinado, los objetos se producen de una determinada manera y todos somos responsables como hacedores y como consumidores de ese producto de en qué circunstancias se ha producido dentro de lo que son las mecánicas del capital. Luego es curioso porque el fanzine siempre ha tenido en su esencia, en su código, el ser efímero y luego toda la dinámica de archivo posterior y saber qué ha pasado y cómo ha pasado en determinados momentos y con determinadas también materias y colectividades, nos llevaría también un poco a reflexionar sobre hasta qué punto, bueno, esto también debatido, un fanzine debería tener o no ISBN y cómo poder también tratarlos para incluso exponerlos, reflexionar sobre ellos o cómo introducirlos también en el museo, o si dentro de una propia exposición, en qué sentido y con qué sentido y en qué contexto se hace también un fanzine con todas las personas que han colaborado, por ejemplo, en un proyecto expositivo, como también veremos. Aquí hay una gran paradoja efectivamente del tema de los fanzines y los museos que Lisa y yo debatimos a menudo, que es el hecho efectivamente de que en realidad un fanzine es un objeto, como hablábamos antes de suítes, cuando hacía sus colas, que en realidad está producido a partir de materias efímeras y en realidad el fanzine en principio surge dentro de comunidades, colectivos, para establecer, por decirlo de alguna manera, redes de expresión en paralelo a las comerciales, a las masivas. Claro, efectivamente, ahora se ha dado la vuelta, hablando un poco de un post-Benjamin y efectivamente nos gusta que cualquier fanzine también es arte. Antes eran los fanzines clásicos, ahora cualquier fanzine que te compreste, si vas en el graf, automáticamente se puede pensar que también es un objeto artístico. Claro, esto es bastante problemático y va incluso, la idea, por ejemplo, de sistematizar y catalogar el fanzine va bastante en contra de la idea de lo que es el fanzine, lo que pasa que también hay que decirlo, como nos estamos abocando a una era digital, hay que decir que solo el valor impreso que tiene un fanzine ya tiene una categoría que empieza a ser efectivamente digno de museística. Y también las propias dinámicas de precarización del mercado actual, o de precarización o de qué momentos, en qué momentos, una tirada de un objeto artístico, entendido el fanzine de esa manera, pues claro, se convierte en algo imposible de volver a recuperar. Es decir, se puede entender también como un elemento a partir del cual especular, pero a mí también me gustaba darle un poco la vuelta, ya que ha habido como una apropiación, cómo reapropiarlo y las propias dinámicas que puedan quedar, dinámicas, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo una exposición, sobre todo porque las exposiciones también tienen mucho que ver con sus procesos y con quienes participan de ellas. Y también pueden ser unos artefactos interesantes para visibilizar precisamente de una manera colaborativa, participativa esos procesos. Digamos que el fanzine se ha convertido en un campo de batalla muy interesante para poder reflexionar sobre nuestro presente y las relaciones también entre el cómic, el arte y lo artístico, y la figura también del artista, del autor, autora y demás. Y aquí teníamos a Michael Cántara, porque si entendíamos a Liechtenstein, como que se había llevado al terreno de la pintura el cómic, Alcántara se lleva la pintura al terreno del cómic y, claro, aquí es donde también delata que la alta cultura también se ha convertido en un consumible más, un poco lo que estábamos también ahora hablando y reflexionando un poco en relación con el fanzine. Sí, en cierto modo, si la cultura del cómic en principio es bastarda, es irracional, es salvaje, poco a poco va adquiriendo una conciencia de sí misma como medio y, como estamos tratando en la sesión, también de por qué no hablarle de tú a tú a otras expresiones culturales. Y este ejemplo de Alcántara es un ejemplo claro, efectivamente, de apropiación, donde todo se pone al mismo nivel y donde a su vez todas las dos disciplinas expresivas pues se enriquecen mutuamente. Pasamos al ejemplo de Shatter y del 1985, también contrapuesto a una página del regreso del caballero escudo Frank Miller del 86, en gran medida porque reflejan de una manera yo creo que bastante interesante las mutaciones tecnológicas de los 80. Tiene que ver tanto con el maravilloso mundo del videojuego y también de cómo en el caso de Miller, pero no solo, todos los autores de esta época estaban especialmente obsesionados con la televisión y con la influencia de la televisión y también cómo introducirla en la propia dinámica de la página. Es algo incluso que podríamos hablar a día de hoy de cómo también se está introduciendo la dinámica del móvil en las lógicas narrativas del cómic. Pero en esta época era interesantísimo cómo la obsesión por la televisión estaba hiperpresente. Sí, si en la Negra una había primado entre los 60 y los 70, lo que prima en los 80 es prácticamente lo que podríamos llamar el Indy, que es una evolución más o menos discutible, pero que abre el paso a lo que serán luego procesos posteriores del cómic, que Lisa y yo incluso hemos llegado a la conclusión que por nuevas sensibilidades, por nuevas tecnologías que están implicadas en los procesos, etc., en realidad la forma a un nuevo cómic, a un nuevo tipo de cómic. Estos ejemplos que hemos puesto son comerciales, premeditadamente, porque también nos vuelven a hablar otra vez de tecnología y tecnología de masas. Como decía Lisa, el caballero oscuro, la derecha, lo interesante no es que Miller, la obsesión de la época, use mucho la televisión, porque en esa época había una lectura muy crítica de la televisión, de hecho, en breve empezarían a aparecer los canales contrarios a los tradicionales en abierto, canales de pago por cable, etc., que ofrecerían otro tipo de programaciones. Lo que está haciendo Miller es convertir la televisión en viñeta, y ese es el mérito que tiene. Es decir, que estamos hablando de un cómic que de pronto asume como propio absolutamente y manipula e interviene, porque hay un efecto irónico de crítica, etc., lo que es la todopoderosa pantalla de televisión. Y el caso de la izquierda es fascinante, porque es el primer cómic que se realizó por ordenador, totalmente por ordenador. Se hizo en un Mac y se hizo todo menos el color, porque el color también se podía haber hecho, pero era tan costoso y tan pesado hacerlo en la época que se hizo a mano. El primer cómic coloreado totalmente digitalmente de la historia es la edición norteamericana de Akira, el cómic de Otomo, del dibujante japonés. Pero lo que es interesante de esto, también de nuevo, no es que se haya hecho un cómic por ordenador, porque podría ser que el resultado fuese un cómic. Lo interesante en este caso es cómo la propia realización de este cómic por ordenador, en una época, además, nada casual, porque es la época de Tron, de Blade Runner, de Neuromante, es decir, empieza a haber una nueva visión a propósito de lo que iba a ser el universo virtual, estamos hablando de los 80, cómo toda esta labor a través del Mac desemboca en un cómic, que en realidad muchas de las dinámicas que tiene son propias de la primera generación de videojuegos. Es decir, que lo que empieza con un cómic, y esto lo reconoce el guionista de este cómic de Satter, empieza a ser de pronto una estrategia dentro de lo que permite el cómic que habla más de jugabilidad y de entornos de videojuego que de un lenguaje narrativo propio del cómic. En esta última parte nos centraremos más en la influencia de la fotografía y el hecho de como, bueno, en los 60 sobre todo, bueno, en los 60 era importantísima, 50 y 60, todo lo que tiene que ver con el periodismo gráfico, la fotografía era la protagonista y los reportajes gráficos eran en revistas tipo Live y demás, eran una auténtica maravilla y también influían de una manera muy potente. Y también el hecho de las fotonovelas, de cómo las fotonovelas también han tenido una influencia muy grande en el mundo del cómic y en el caso sobre todo de una figura como el tan conocido Harvey Korsman, que muchos y muchas conocerán del mundo del cómic. Ya nos han, después de cinco sesiones, nos han comentado que la gente de la pintura estáis muy, digamos, a gusto y relacionadas con todo lo que comentamos en ese sentido, pero que expliquemos un poquito más el maravilloso mundo del cómic y por qué personajes como Harvey Korsman son especialmente queridos y respetados en la historia del medio cómic, porque entre otros grandes hitos fue el creador de la revista satírica MAD. Sí, bueno, es una figura bastante polifacética y además muy buena en todo. La verdad es un caso bastante sorprendente. Era guionista, era dibujante, tiene unas historietas bélicas en la época ante la guerra de Corea de Vietnam excelentes y efectivamente luego pasó al humor satírico con la revista MAD, que es famosísima. Pero aquí lo interesante es que, como decía Elisa, cuando se produce este éxtasis del periodismo gráfico, de la fotografía como gran protagonista de la prensa, todos los medios de prensa, es la época dorada de las revistas, que además se sustituye la ilustración tradicional por la fotografía, la fotografía casi siempre en blanco y negro, pero en las revistas de más caché, en color también, pues es la época dorada de las grandes revistas de periodismo gráfico. Eso tiene una influencia enorme y de hecho hay que decirlo, en muchos momentos los cómics que más se venden en países, por ejemplo, como México o Italia, no son cómics, sino que en realidad son las fotonovelas. Es decir, un fotógrafo se reúne con un guionista, toman una determinada serie de fotos y luego están maquetadas como si fuera un cómic. Es un fenómeno muy interesante y Kuhlman lo que hace es, desde un punto de vista satírico, lo que hace es coger fotografías que ya están en esos medios de prensa y que están legitimadas, estamos hablando de los Estados Unidos de los 50 y los 60, es decir, desde la época de la paranoia, el terror rojo, la guerra fría, etcétera, haya un poco el Excalibur de John Kennedy, la presidencia de John Kennedy y todo este periodismo gráfico, que no cabe negarlo, en el caso de las figuras de mayor peso de la política y la sociedad norteamericana, pues eran fotos halagadoras, eran fotos que siempre estaban hechas para reflejar un estilo de vida porque estamos en el momento de ultradesarorismo comercial y político de Estados Unidos. Lo que hace Kuhlman es intervenirlas con una serie de, para otra revista humorística, que se llama Help, Socorro, las interviene con globos de texto que hacen parodia. Esto ahora nos parece muy normal, de hecho, hasta hace poco se hacían muchas revistas de humor, pero en la época es bastante revolucionario y, de hecho, a Kuhlman le cuesta algún otro disgusto porque, claro, se aprovechan del hecho de que están interviniendo fotografías que tienen unos derechos de autor y de reproducción, etcétera, para hacer bastante gamberrada que está ya bastante ligado al espíritu de la contracultura. Y ahí entramos en toda la revolución del hackeo, de la intervención, del collage, lo he citado también en los temas de derechos de autoría y, desde luego, también lo que tiene que ver con la fotografía y la realidad y cómo poner en jaque esa realidad en ese sentido. De ahí ser más conscientes de la fotografía, sobre todo desde principios del siglo XXI, con motivo de todos los discursos en relación también con la posfotografía. Y ahí tenemos a John Foncuberta, sin duda, de la ficción y la posverdad y traíamos aquí una cita del Logrensberg-Trandorleac que decía aquello de que lo que tienen en común el cómic y la fotografía es que ambos surgieron a principios del siglo XIX. Sin embargo, el cómic siguió un cambio expresivo mientras la fotografía apostaba por lo informativo y lo artístico. Mientras el cómic decía lo expresivo, allá vamos, la fotografía prefería esta idea más legitimadora entre el periodismo y la proyección en pared. Pero entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI se puede rastrear un papel creciente de la fotografía sobre todo en las novelas gráficas, al oscilar entre la narrativa subjetiva y los hechos objetivos. Las novelas gráficas así activan recuerdos personales de acuerdo con códigos bastante especiales que establece la memoria individual y colectiva. La fotografía juega aquí un papel importante a la hora de autenticar la realidad. Estamos hablando de que justamente por donde se habían planteado unos ciertos discursos de hackeo y troleo para el cómic y concretamente para la novela gráfica es curioso, es interesante cómo la fotografía sí es importante en un sentido de legitimador de la propia imagen dentro de la viñeta. Y cambiamos de... Me encanta, me mira diciendo que cambia de viñeta. Ya cambio, cambio de viñeta. Aquí tenemos a Carlos Espotorno y Guillermo Abril en La Grieta. Este cómic es de 2000... cómic artefacto de 2016 y donde tratan todo el tema de vivencias de los refugiados, de las personas refugiadas en diversas zonas de Europa. Y estamos hablando aquí de este formato híbrido por definición donde se recontextualiza la información fotográfica y está ese planteamiento de expresión autónoma y absorta también del cómic. Es decir, se está pensando la imagen fotográfica a partir de una construcción de página que tiene que ver con el cómic. Entonces, hay aquí una relación muy interesante porque, como comentaba, se está pensando en ese sentido también de imagen legitimadora, pero a partir de un lenguaje del cómic. Hay una cita de Carlos Espotorno. Es que Lisa lee mejor que yo. Entonces, le dejamos que cierre esta sección con la cita. Cierro la sección con la cita de Espotorno. El ping-pong, lo que queráis o no, esto tiene su aquel. Y cito. En un momento en el que prima la información de usar y tirar, los proyectos de narración gráfica abren espacio para ritmos más pausados, tanto a la hora de crear el propio producto como la de acercarse a él. Tenemos mucha información, pero muy fragmentada. Se pierde la costumbre de reflexionar sobre los contenidos que consumimos. Formatos como el de la grieta apelan a una vía intermedia. Asimilan los mensajes en pequeñas dosis a través de las viñetas y al mismo tiempo hay una continuidad en la obra. Bueno, esto también podríamos comentarlo y debatirlo porque digamos que tiene su aquel. Y este es también el momento en el que invitamos a Ana Peñas. Entrevista, nuestra entrevista con Ana, Ana Peñas, que bueno, hablando, diplomada en diseño industrial y esto nos va a traer aquí en Jundia y también graduada en Bellas Artes, parte de las residencias además artísticas y los proyectos de autoedición hasta abrazar la ilustración y el cómic al más alto nivel. Primera mujer en ganar el Premio Nacional de Cómic en 2018 por su debut en la novela gráfica Estamos todas bien que fue publicada justo el año anterior y ha habido otros trabajos después como Todo bajo el sol del que hablaremos hoy y que además fue premio concedido en 2021 ya esto es casi en pandemia por compañeros y compañeras de la crítica y el cómic y la divulgación de la ACDC y sobre todo te queríamos aquí desde luego por tu carácter híbrido desde los principios y porque además tu cómic puede encuadrarse en esta vertiente del realismo social y sociológico y donde además esta hibridación como decíamos esta intersección entre todo lo que es la faceta gráfica y documental es clave en tu obra entonces preguntarte por esa aproximación que siempre ha sido híbrida tiene que ver con tu mirada tiene que ver con tu manera también de relacionarte con las obras pero también como decíamos hablando de las comunidades fanzineras y de autogestión tiene mucho que ver incluso los distintos espacios en los que has vivido y convivido de ahí también tu trabajo en todo lo que tiene que ver con resistencias gentrificadoras y demás y reflexión sobre la gentrificación urbanística también entonces un poco preguntarte por esos orígenes o sea por cómo se configura esa mirada esa mirada híbrida y por qué siempre te has sentido tan cómoda entre distintos medios entre distintas vertientes desde lo industrial a lo bellas artino y el cómic de por medio Bueno pues primero muchas gracias por invitarme la verdad es que ya ha sido para mí súper instructiva la charla que habéis hecho previamente pues a ver estas cosas pues se reflexionan como pues cuando te lanzan estas preguntas o cuando tienes la oportunidad de estar aquí muchas veces se hacen más desde una intuición y luego ya pues vas haciendo tus cuentas yo primero hice diseño industrial pues porque lo decidí con 18 años porque era una alumna que se me daban muy bien las ciencias y se me daba muy bien dibujar y ahí aparecía diseño industrial como hubiera podido aparecer la arquitectura lo que me dio diseño industrial fue una metodología y eso es verdad que si por lo demás fue una carrera una diplomatura como muy floja pero es verdad que me dio mucha metodología que es algo como muy importante en mi trabajo y me dio un profesor de historia del arte que nos enseñó pues tanto arquitectura escultura historia del diseño industrial las vanguardias es decir en un cuatrimestre concentró un montón de conocimiento de historia del arte y eso como que a mí ya me atravesó diseño gráfico bueno ahí estaba todo desde siglo XIX y principios del XX luego yo decido hacer ilustración en medio paso un año en Barcelona y ahí es donde conozco lo que se llama la figura de la ilustradora y empiezo Bellas Artes con el objetivo de ser ilustradora y en Bellas Artes me encuentro pues con un montón de disciplinas en las que nunca había experimentado y también siempre como digamos que tengo una debilidad que es la fotografía y digamos que muchas veces yo he dicho que yo soy una fotógrafa frustrada porque muchas de las cosas que pienso a veces ya las he visto en la calle y no me he atrevido a sacar una foto y mucho menos ahora mismo que vamos todos con las cámaras las fotos que yo haría no me siento cómoda haciéndolas entonces como que digamos que sí que estoy muy mediada por la foto y lo veréis otro de las grandes pues lugares en los que me inspiro es el bueno el audiovisual pero concretamente el documental el documental experimental todo este nuevo género así de nuevo documental entonces digamos que la parte audiovisual la parte fotográfica por supuesto la formación en pintura más lo que venía en diseño digamos que el cómic aparece después porque es lo que yo sé hacer pero yo cuando empiezo a hacer a trabajar en cómic yo no tengo que decir realmente mis referentes no vienen del cómic algunos algunos pero no no vengo de ahí entonces es como vengo tengo algo de ahí pero puedo tener más de los documentales que he visto o de la pintura expresionista que decir como que no hay no podría decir que viene cuál tiene más peso y si tuviera que decir algo y ahora se verá podría ser la fotografía yo creo que hay un tema muy interesante aquí porque Lisa y yo cada vez estamos más convencidos de que hay una ruptura generacional a partir de la cual creo que lo hemos citado también antes en la charla ya no se entiende el cómic como antes es decir el cómic no nace desde un artista que nace como profesional del cómic que desarrolla toda su vida en el cómic sino en realidad parte de personas formadas en otros muchos campos que se encuentran más cómodos con el cómic pero como tú has dicho muy bien ya el cómic no es prioritario el cómic está ahí pero en realidad no tiene mayor importancia que la que tú misma le quieras dar como artista como si mañana quieres darla a otro aspecto Sí bueno lo que tú dices que realmente yo lo que sabía era dibujar para mí también tiene mucho que ver con los medios de producción y bueno por lo que decía Lisa de los círculos de los colectivos el fanzine pues ya por a mí se me juntó un poco Bellas Artes con mi entrada a todo ese mundo de la política a través de los colectivos autónomos y tal entonces digamos que el dibujo al final sigue siendo una cosa que se necesita mucho en esos espacios y que siempre era como algo que podía aportar y eso pues lleva al fanzine a la cartelería y bueno pues es un bajo coste digamos que pues no sé me encantaría hacer un documental pero no tengo ni esos conocimientos ni los medios pero bueno son como miradas que están dentro tengo una yo diría además también que bueno estas influencias digamos básicas primigenias que te preguntábamos tanto pictóricas también de diseño gráfico como del cómic y que el cómic tiene que ver con esa bueno con ese sentido también de de que te ha ido acompañando y que también ha tenido un sentido cierto de oportunidad para poder ir desarrollándolo en uno o en otro espacio entonces es curioso porque siempre has comentado que lo del tema de la fotografía como fotógrafa frustrada pero si es curioso porque siempre te ha podríamos decirlo eres joven pero que digamos que lo que has trabajado hasta el momento siempre te has movido entre el material de archivo y las experiencias de vida entonces de esa combinatoria tú tienes y luego digamos del método que te dieron en diseño industrial que no es baladí que no es tontería porque organizarse con el tiempo y cuando vamos cumpliendo los años se agradece y mucho cuando te han dado metodología yo si ahí te quería preguntar un poco por cómo esas dos estrategias son las que nutren tus imaginarios y tienen que ver con los procesos que ahora vamos a ver también de documentación de referencias documentación y demás pero cómo ese material de archivo y experiencias de vida digamos que son como los dos ejes de tu manera de trabajar hasta el momento bueno una la parte de experiencias de vida no de tiene mucho que ver con esta cuestión de la participación en colectivos y de estar muy cerca de las ciencias sociales digamos que yo me rodeo por así decir a veces incluso más con gente de antropología de sociología de historia que de arte entonces estoy todo el rato contaminada por las maneras de investigar de ese campo pues antes de estamos todas bien y un proyecto que no que fue un proyecto final de carrera pero del que a veces como fue un fanzine que ya se que decir no quedan ejemplares no está como en circulación no hablo mucho pero en verdad me marco mucho que es los días rojos de la memoria y fue un proyecto que hicimos en colectivo y ahí había dos amigas sociólogas y estuvimos entrevistando a personas mayores y con ellas aprendí esta cosa de la de la historia de vida y digamos que que ya bueno siempre como me ha interesado el género documental pues esta cuestión de de meterte en la vida de otras personas de contar experiencias que no son las propias pues me me interesa mucho y el tema del archivo pues viene un poco también de ese interés porque cuando estás hablando de vidas pasadas de otra persona pues a veces y sobre todo para el dibujo necesitas mucha documentación ¿no? y entonces pues ahí es donde entra el archivo fotográfico donde entra el archivo ya pues audiovisual de tú ir rastreando es decir en ese surcar en ese meterte en un mundo que no es el tuyo que no es el propio y ahora lo veremos pero también la intersección con la cultura popular y la cultura pop es decir que es un poco lo que estábamos también comentando ¿no? hasta qué punto luego todos esos imaginarios también se funden y bueno que crean también un propio universo aunque pueda haber una digamos una voluntad ¿no? de trasladar algo que ha ocurrido pero en realidad tú también creas unos imaginarios unos imaginarios anapenas por así decirlo ¿no? entonces si te parece o no sé si tú quieres preguntar alguna yo quería comentarte estás siempre hablando de fotografía estás hablando de documental estás hablando de archivo de una memoria de archivo ¿cómo lo llevas el tema de esta obsesión al hacer cómic con el tema de lo narrativo del cómic como narrativa? porque es cierto que te cuentan historias que tú desarrollas historias pero hay que decirlo no es lo mismo incluso por ejemplo la pugna un poco más o menos que ha salido a colación en alguna sesión entre lo que es ilustración y lo que es cómic ¿cómo llevas esa especie un poco como no voy a decir obligación pero eso que se asocia siempre al cómic de que es algo para contar historias para narrar y no muchas veces efectivamente para hacer algo que tú misma haces en tus obras que es a veces directamente un documental un poco camuflado de ficción por decirlo de alguna manera bueno tampoco tengo ahí una que decir realmente yo en cada proyecto pues sí que siento que estoy contando una historia que decir es que yo no siento que el documental sea no sea narrar algo que decir a ver no sé si clasificar que lo que yo hago es documental porque cada proyecto en todo bajo el sol es todo ficción que decir realmente no hay un documental hay mucha investigación entonces hay una ficción muy basada en una investigación pero esa familia es inventada nadie nada de eso ha pasado realmente entonces yo sí que estoy muy como con esta ola nuevo documental de que que se diferencia que decir que todo es un poco subjetivo que decir que que yo hable de la vida de mis abuelas me estoy basando en unos recuerdos que ellas tienen que es como ellas se han narrado sus vidas que decir que hay de verdad y que hay de mentira es un poco complicado de saber pero todas las decisiones narrativas las estoy tomando yo traíamos a esta sesión que a mí me parecía muy interesante dos procesos dos procesos de cómo digamos en este material de archivo y experiencia de vida que decíamos este proceso tanto en todo bajo sol como también en una casa que es una exposición en realidad toda la exposición era un artefacto podríamos decir que al igual que hablábamos con Paco Roca como el dibujado que también que también fue en el IBAM tenía que ver también con una manera de explorar el espacio esta idea que hemos traído al ciclo de cómic expandido en tu caso a mí me parece muy interesante porque es en realidad como una destilación de todos tus procesos y además también en colaboración con Alba Herreros entonces bueno vamos si quieres vamos poco a poco vamos a empezar por todo bajo el sol y luego ya seguiremos con la genealogía del trabajo del hogar y los cuidados en el IBAM que es esta expo artefacto y empezamos por que nos cuentes un poco como se va nutriendo el ha sido muy curioso porque hablando con Ana antes de bueno antes de estar hoy aquí preparando la sesión ella comentaba que claro ponerte a pensar en qué te ha influido referentes y demás es algo que muchas veces es muy inconsciente que es en el momento en el que casi como que te estudias a ti misma y hay un proceso casi un poco de psicoanálisis de una misma a partir de su obra entonces bueno coméntanos tú tú me vas diciendo yo te voy pasando porque empezamos por lecturas en ese proceso de trabajo pues bueno en este caso que es el proyecto de todo bajo el sol parte de pues de una idea principal que es que yo quería contar reflexionar sobre el turismo esto empieza en 2018 sobre el turismo que en ese momento estábamos viviendo en ese momento yo me acababa de mudar a Madrid ahora ya no vivo aquí pero bueno pues estábamos prepandemia gentrificación subida de precios luchas en los barrios pero pues yo vengo de Valencia ya sabéis toda la costa mediterránea absolutamente cementada entonces bueno mi punto de partida es quiero entender cómo hemos llegado hasta aquí y para entender esto pues este libro me resultó importantísimo bienvenido Mister Turismo que es una tesis bueno convertida como el libro divulgativo de Alicia Fuentes y que analiza pues bueno sobre todo lo que dice lo que pone ahí cultura visual hay muchísimas postales fotos de guías turísticas entonces bueno es que era el libro perfecto desde el que arrancar entonces bueno voy como adentrándome en esa investigación y voy pues este es un libro que en este caso también lo hizo Al Barrero con la que luego hice el siguiente proyecto y bueno voy aumentando voy ampliando el tema del turismo con el desarrollismo y ahí pues me hago mi libreta que vais viendo los bocetos y digamos que en ese momento es como que todo cabe antes de hacer un guión y en ese momento de búsqueda pues por supuesto lo que entra es la fotografía y es pues dos fotógrafos en este caso que han trabajado mucho sobre estos escenarios son Ricardo Cases y Chema Salvans entonces digamos que son universos que me van dando pues unos colores unos personajes bueno no deja de ser mi paisaje vital pero esta mirada que siempre da la fotografía ¿no? como de mirarlo desde la extrañeza ¿no? desde la distancia pues es el que me permite reflexionar sobre esos escenarios y bueno conforme diga no 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 es que esta porque digamos que los otros tenían una una lógica como muy lógica como muy literal pero si me parece vamos esto lo comentamos Colita es muy interesante también esta Colón por ahí o sea que hay un tema clásico del fotoperiodismo de estos lares muy potente también y muy presente claro en este caso porque conforme voy ampliando el guión de la historia entra también la historia de los barrios y en este caso el barrio chino de Valencia que también se llama Belluters y entonces como esa investigación se va haciendo grande es donde aparece pues Colita que es una foto del Raval ¿no? y Joaquín Collado que es un fotógrafo valenciano que justo es el barrio de Belluters ¿no? el que yo luego ilustro y luego por supuesto pues aparece el cine en este caso pues pues bueno también es muy interesante que en el desarrollismo como fue tan boom social el turismo pues todo lo pues se empieza a llenar las pantallas de de cine que rompe la figura del turista o los es decir como que hay ahí toda hay bastantes ¿no? o la piel quemada y entonces pues bueno como decido que va a empezar desde los años 60 hasta la actualidad empiezo pues sigo viendo documentales porque me empieza a interesar ¿no? empiezo con el tema del turismo pero acabo llegando a la burbuja inmobiliaria a toda la crisis de 2008 y ahí es donde entran pues documentos TV Casas vacías las nuevas ruinas bueno Venido a Venidón luego sigo ampliando pues la ruta del bacalao a Tornayón que es un documental más de carácter militante y bueno por supuesto llegan también los referentes ya de la ilustración que esta es una joya de CESC y que es un un álbum ilustrado que hizo en los años 70 y es muy gracioso porque en verdad es como muy contemporáneo ¿no? a lo que podría ser actualmente ¿no? y bueno pues ahí haciendo una reflexión también de porque eso tiene más que ver con las cosas concretas del proyecto bueno pues haciendo una reflexión de mis referentes por supuesto yo pues tengo una formación en Bellas Artes entonces pues son referentes que están ahí dando vueltas cuando yo empecé en Bellas Artes me encantaba el collage pero es que soy fatal pegando y cortando que si se me da fatal entonces me acuerdo que yo intentaba hacer fotomontaje pero que no me salía bien entonces bueno ahora veréis lo que como yo trabajo que es la transferencia fotográfica la foto está saliendo pisiladísima pero bueno este es de George Gross por supuesto siempre pues para mí podría ser el referente que tengo más más importante ¿no? toda la nueva objetividad pues de Otto Dix expresionismo alemán equipo crónica por supuesto y bueno William Kenrich también que me interesa desde que vi una exposición en el Reina Sofía que fue hace unos años ¿no? pues que él también juega con bueno que hace animación que juega con bueno también hace teatro ¿no? como que está muy también mezclando disciplinas pero a la vez su herramienta es el dibujo la crítica social ¿no? como que que podría ser también de los que más me fascina y bueno respecto al mundo ya que es del cómic yo siempre nombro a Jorge González porque es un autor que me encanta y en el caso de Todo bajo el sol diría que el cómic que más bueno y uno de los cómics que más me impactó en general fue el de Deer Patagonia pues bueno por esta cuestión de reflexionar sobre un lugar a través de las personas a través del tiempo hacer un análisis político y sociológico de ese espacio no sé como que ese cómic aunque pues está hablando de paisajes de lugares muy muy diferentes sí que digamos que en Todo bajo el sol lo tenía presente que es un poco la idea casi como de de gran reportaje a partir o gran reportaje documental también pero que es curioso porque podríamos decir que es algo bueno no sé si generacional como porque yo sí creo que tiene que ver un poco al igual que la memoria tanto en un sentido individual y colectivo también está siendo cada vez más bueno esto lo hemos hablado hace años si ya hablábamos en su momento de que si la memoria histórica se estaba poniendo no de moda pues imagínate ya ahora que ya podríamos decir que incluso como le pasó en su momento al cómic social que eso ya ha pasado ahora ya hay toda una serie de vertientes especializadas y tienen otras categorías y en ese sentido sí preguntarte por el el componente generacional de gente también sobre todo en el mundo del cómic a la hora de reflexionar sobre 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 nuestro lugar también en un sentido ya de bueno que ya vienen otras generaciones por detrás pero un poco también por lo que decía Diego de esos digamos cortes que ha habido por ejemplo generacional que creo que también es generacional y de manera de entender un medio como el cómic y de qué posibilidades da el cómic a día de hoy desde esta mirada tan híbrida e interdisciplinar como lo ves también en un sentido como tú como tú dentro del del paisaje actual bueno estás citando a Jorge pero bueno pero creo que es algo que estáis haciendo unos cuantos sí bueno que decir yo realmente no sé con quién lo hablaba que estuvimos en una charla con Horacio Altuna justo y con Marcelo Quintanilla que estuvimos en una charla como que coincidíamos que el cómic de algún modo es un medio que todavía le queda que tiene todavía muchas puertas por abrir y mucha como que hasta hasta cierto punto aunque ha habido mucha experimentación y de alguna manera se ha hecho ya todo pero sí que se ha mantenido más rígido en otros momentos a todo lo que es capaz de hacer y digamos que creo que estamos en un momento donde hay muchísimas propuestas y que todavía como que cada cosa que sale dices pues esto también se puede hacer con el cómic como que creo que estamos experimentando pues esa pues no pues ya dejar de estar tan encasillados en qué es lo que puede hacer el cómic y qué es lo que no hace el cómic pues esta misma oportunidad de estar aquí hablando el verlo como también yo creo que nos hemos desjerarquizado un poco la mirada de esta cuestión del arte en mayúsculas el arte en minúsculas entonces como esa mirada desprejuiciada que creo que ahora mismo está más latente en el mundo del cómic es de la que sí que me siento parte y creo que comparto con otras personas también en ese aspecto un poco en lo que estamos hablando del tema generacional en realidad por ejemplo es curioso porque tú lo que hablamos antes lo vuelcas en cómic algo que sin embargo todos estos referentes la mayor parte son audiovisuales es decir que en este aspecto bueno no lo sé tú tienes referentes clásicos de cómic tienes referentes como Jorge González más contemporáneos o sea cuál es tu relación con el cómic como aficionada por decirlo así pues se ha creado con este tiempo que es decir por supuesto ahora mismo tengo mayor muchos más referentes clásicos pero no era algo que tuviera tanto antes es decir que por eso yo venía desde otro lugar pero bueno sí que pues voy leyendo no sé es decir que realmente pues tanto contemporáneos como clásicos pero no es que esté obsesionada en el medio no es decir es una lectura por supuesto siempre tengo algún cómic leyendo pero de alguna manera no me siento como Dios mío tengo que tener aquí no sé toda la historia en mi cabeza porque si no no puedo hacer cómic porque porque no no me lo digo así la verdad es curioso porque hay un debate que pasa también con el cine sobre todo con nuevas generaciones nuevas generaciones más jóvenes que nosotros que es el tema un poco efectivamente de cuando se dice es que no leen o no ven a los clásicos que ahora la pregunta un poco es por qué hay que leer a los clásicos a mí es un tema que me obsesiona mucho lo hemos hablado tú y yo con respecto al cine también efectivamente porque parece una obligación tú lo has dicho bien pero en realidad hay que darse cuenta de que algo que estás haciendo sin sentirlo más encima cuando tú vienes de otras disciplinas y el cómic que tú haces es una estructura que no tiene mucho que ver con lo clásico exigirte o pedirte que tienes que conocer lo clásico es bastante problemático insisto es un debate muy largo ahora te digo qué pasa con el cine cuando dices que la gente no ve cine clásico y claro yo a veces digo y yo mismo me gusta mucho el cine clásico y todo lo que quieras además es una definición muy generalista habría que ver muy bien de qué estás hablando en realidad pero muchas veces hay que hacerse la pregunta de en realidad por qué es un tema complejo la verdad sí hombre por supuesto que estoy que sí que he leído algunos casos pero que no me siento que tengo que rellenar huecos porque desde ese lugar no puedo crear que decir que en ese sentido no me lo vivo así y por eso también tienes otras digamos fuentes que es muy interesante también en este cómic tiene que ver con el diseño con la publicidad que es bueno otra de las digamos cuestiones por las que nos interesaban tanto este artefacto como la exposición para comentar aquí entonces bueno comentaros porque esto entiendo que también es del ciclo de documentación previo al dibujado claro como a mí yo estaba muy como bueno y por parte del libro este que os comenté al principio que hablaba analizaba mucho de esta cartelería que tiene que ver con cómo se ha vendido una imagen exotizada o romantizada de un lugar en este caso puede ser Valencia o de España bueno aquí es Ibiza pero bueno puede ser muy expandido en general a la idea que se ha vendido de España a la creación de imaginario al imaginario que se ha vendido de España entonces me interesaba mucho como la imagen que ha mediado entre el turista y el lugar y como esto pasa en general no como nosotros mismos nos hemos creado nos hemos como hemos aceptado esa imagen de algún modelo hemos interiorizado y por supuesto pues el diseño que también está muy presente en Valencia y en este caso pues es todas las paradas del tranvía las señales de la carretera de Paco Ascuñán y bueno esto ya son pues una guía turística que hizo un máximo en el año 69 que se titulaba España para usted es para usted que es bueno es una joya que me me sirvió mucho para entender es una es una guía turística que hace el régimen franquista para vender es que es para que lo lea el turista y entonces bueno pues habla de todo habla de la guerra civil de las costumbres y entonces pues bueno pues la verdad es que es una joya entonces bueno pues todo esto me servía para entender cómo se había construido esta imagen de lo que es España y bueno por supuesto también está también yo hago fotos para documentarme y te haces un archivo propio y me hago un archivo propio la relación que es curioso porque muchas veces esto se celebra mucho en el sentido de ah reconozco que esta imagen proviene de o sea es un poco también lo que digamos las trampas que tiene también muchas veces mostrar el archivo así que agradecemos mucho que lo muestres porque porque es muy interesante ver el proceso claro pues bueno en este caso es la huerta valenciana que yo vivo de hecho bueno mis padres ahora ya no vivo ahí en Mínima Clé limítrofe con la huerta entonces es un espacio que conozco perfectamente pero en este caso fui a hacer fotos en modo documentación voy a hacer fotos para para y de hecho elegí una casa es decir decidí iba buscando una casa que me sirviera de escenario y escogí esta y también fui al archivo municipal de Cullera elegí Cullera como podría haber elegido otra otro pueblo ciudad de vacaciones y pues en ese archivo me dejaron fotografiar y de ahí también salen bastantes imágenes y bueno este plano que luego en el cómic sale mucho y yo ya lo transformo es como la panorámica que me sirve para construir la historia y bueno también como yo previamente a este cómic había hecho un fancine sobre una zona de la huerta valenciana que tuvo una resistencia y bueno que ahora mismo está totalmente cementada también yo tenía ya archivo de terceras personas y bueno para que se vea ahí también como es el uso que yo hago de la fotografía de la fotografía clásica claro pues en este caso estamos hablando yo represento una calle en el año 69 entonces voy pues cogiendo personajes otros me los invento pero bueno hago un collage para construir una calle y por supuesto pues Colita está también en el otro proyecto que está muy presente de referente y pues también me sirve pues esta imagen que está en el libro Antifémina y tiene un texto pues que habla de la mujer que va de luto bueno tiene un texto como muy bonito que acompaña y pues habla de esa mujer con los prejuicios de su cuerpo que está esperando ahí en la playa con toda esa censura autoimpuesta y entonces pues me sirvía esa foto me sirve para construir un personaje y aquí lo que sería también ese gran artefacto de construcción imaginario pop que es sin duda la televisión claro y en este caso sí que ya son citas que hubo que pedir permisos porque eran como capturas de pantalla transferidas y pues bueno pues me servía muchísimo por la época de la que estábamos hablando que era de los años 60 hasta la actualidad pues todos los programas de los 80's de los 90's pues el apartamento La Manga del Mar Menor que regalaban en el programa de 1-2-3 o Aguañardinés de Canal Now que al final me están dando también un imaginario ahí muy potente y un imaginario además teniendo en cuenta que en aquella época estaban los famosos dos canales y creación de imaginario de masas no había donde elegir no, no de teoría de la información de manual sí, sí total y bueno pues también me sirven muchas veces para crear de referentes literales de personajes pues estas mujeres que van por primera vez en documental de los 80 de cuando se crea el inserso que van por primera vez a la playa y bueno el cómic tiene mucho de publicidad pues porque hice la reflexión de que realmente si pensamos en cuál es el paisaje contemporáneo como decías del impresionismo de los años 60 tienes que pensar en la imagen publicitaria es nuestro paisaje contemporáneo entonces en esta cuestión de esta carretera que vamos viendo en el cómic cómo se va transformando también vamos viendo cómo se va transformando esa publicidad bueno entonces por ejemplo incluso el título sale de esta campaña del gobierno bueno de de turismo todo bajo el sol y muchas veces otras otras campañas me sirven para como eslogan en esta ciudad el futuro ya es presente entonces pues yo invento estrena un nuevo futuro que digamos que como son palabras que se repiten pues es muy fácil juntarlas y construir algo nuevo porque es todo el rato lo mismo la inventiva institucional que tampoco ha variado mucho porque tampoco tiene que variar mucho para que funcione no no da mucho de sí y luego pues muchas pues en este caso estaba el tema del souvenir de esos objetos kits feos también y aquí entraríamos a los cuadernos de bocetos claro y luego pues bueno con los cuadernos de bocetos pues voy investigando sobre el color sobre el trazo y la paleta es muy determinada como porque hablamos cuando estabas en el proceso y estabas en el proceso de encontrar de encontrar la paleta teniendo en cuenta además que es algo que es muy definitorio de este cómic como fue ese proceso que nos dejas ahora asomarnos un poco a tus cuadernos de bocetos porque eso yo creo que fue una entiendo que sería una de las cuestiones más más importantes y a la vez que te ha dado también bastantes dolor de cabeza sí bueno en este proyecto por supuesto porque yo había trabajado con una paleta muy reducida y en cambio me di cuenta que en todo bajo el sol tenía que ser a todo color entonces bueno ahí sí que me viene mucho por ejemplo el color de Ricardo Cases me sirvió mucho de inspiración los colores bueno del Mediterráneo el azul el amarillo que son colores que te los da ya el propio paisaje y luego lo que fui haciendo es eligiendo según épocas elegía una paleta que es verdad que al principio estaba más reducida por ejemplo en 69 más el naranja el azul y el verde un poquito pero luego también está según los escenarios pero cada vez que va pasando el tiempo se va aumentando el color pero sí intenté que hacer una paleta de color pero que está muy definida por el azul cielo el azul del mar el verde de la huerta y el naranja de la playa y de la tierra bueno y los puntos también de rosa y rojo también de llamada de atención y bueno pues claro pues ya la creación de personajes y bueno ahí en el proceso de dibujo sí que se ve como en el storyboard sí que intento reducir mucho más los colores para que haya una composición sobre todo que me ayuden también para eso y bueno aquí es donde se ve un poco el proceso de trabajo este sería el dibujo pequeñito de boceto me lo coloco en photoshop y voy colocando las fotos y transfiero esas fotos con disolvente y sigo dibujando entonces como veis por ejemplo las dos mujeres al primer plano son foto pero a la vez el trazo del lápiz al utilizar el disolvente se queda marcado por eso se queda un poco desdibujado o incluso yo puedo seguir dibujando encima y entonces no se sabe bien qué es foto y qué es dibujo lo hemos comentado antes que yo le comenté a Alicia en su momento que quería que operabas en digital porque hay un trabajo bastante complejo bastante preciso y usa que no que está hecho todo manualmente claro de hecho el original es así menos con el texto claro pero muy parecido sí y el hecho también de que haya originales también tiene sus razones porque todas tus colecciones están bueno en este caso todo bajo el sol me lo compró Iván está en museo sí y bueno pues este caso es lo mismo en el boceto pongo la foto y lo transfiero y sigo dibujando es decir que ves un rastro de la foto pero en verdad hay mucho de dibujo bueno pero que no se te daba bien el recortado del collage pero esto en realidad también tiene bastante de collage pero ya no hay que cortar y pegar no hay tijeras y bueno esto es una foto pues de esos originales para que veáis un poco la prueba de que son originales el color de los rostros sí que lo puse en digital y aquí entraríamos en el segundo proyecto que es en una casa y que se habla aquí de una genealogía del espacio y por tanto también de cómo ese espacio también ha jerarquizado unas asignaciones a género del cuidado a género y clase y este trabajo además hecho se podría decir a dos cabezas y cuatro manos que es un proceso interesante porque sois dos perfiles que tanto tú como Alba pues entráis en comunión para llegar para llegar a este proceso que a mí me parece muy interesante pues bueno sí en este caso fue una invitación de la directora bueno ahora es directora Nuria Enguita y nos invita a trabajar juntas Alba como antropóloga también bastante híbrida ella y yo como pues como artista pero digamos que que notas éramos amigas pero nunca habíamos trabajado juntas pero sí éramos amigas que eso también hace yo creo que se cree ahí como otra otra cosa y entonces el tema lo elegimos nosotras y lo elegimos porque justo cuando Nuria nos hizo la invitación a mí que yo todavía vivía en Madrid Territorio Doméstico el colectivo de trabajadoras del hogar y los cuidados de aquí de Madrid me pide que ilustre este libro suyo Biosindicalismo desde los territorios domésticos y yo además justo mi abuela Maruja pues había tenido una cuidadora los últimos años de su vida entonces yo con eso estaba como muy pues bueno era algo que me había generado muchas dudas y luego por otro lado el colectivo que me había pedido ilustrar entonces digamos que ese tema estaba muy presente ya en mi cabeza y bueno pues lo mismo empezamos con las lecturas con las lecturas de la documentación sí pero es verdad que en este caso tiene una parte como Álvaro Antropóloga la investigación fue ir a entrevistar entonces hicimos 35 entrevistas y empezamos a entrevistar a un montón de mujeres que hubieran hecho este trabajo desde pues accedimos a desde los años 40 o alguien que nos hablaba de su madre que trabajó en los años 20 hasta la actualidad y en este caso pues eran unas mujeres que se habían ido a París y bueno pues de nuevo la búsqueda de estéticas la fotografía siempre Colita esta fotógrafa que ya conocía Karen Miranda este proyecto ya lo tenía yo muy presente bueno José Manuel Navia con Alma Tierra Guillermo Bueno que es decir algunos los conocía otros los voy buscando que es decir me voy creando un archivo donde voy metiendo a todos los referentes y por supuesto el cine en el desarrollismo pasa lo mismo con la figura de bueno que esto lo analiza muy bien la doctora Eider de Dios que es el libro que no sirvió mucho de cabecera que es como la figura de la empleada del hogar esta Gracita Morales y bueno ya película La Nana que es muy buena y este es el documental que habla de estas mujeres que se fueron a París y bueno pues por supuesto pues otra vez pensando en mis referentes digo pues hombre tú lo traes siempre ha estado ahí como uno de los primeros precursores de esa hibridación y con el tema de la ilustración y la parte cartelera y matérica sí y el uso de la fotografía también como él lo usa la fotografía en los dos planos bueno Kate Colwitz el expresionismo pero también desde ese lugar más de las vidas de mujeres George Gross por supuesto siempre Paula Marta Rosler con el colás y esta cuestión de meter de cruzar lo público y lo privado y bueno por supuesto aquí referente clásico Petra criada para todo que en este cómic se ve realmente toda la evolución de la figura de la criada en los años que atraviesan a la figura de Petra y bueno pues ya referentes más de la ilustración y del cómic pues Mose Clavé aunque Feuzenberger que me encanta y siempre Jorge González otra ilustrada Lucille Gautier bueno voy este es un libro que tengo de una coreana Jin Jo que es precioso de Dam se llama pero bueno realmente están todos dentro del universo del expresionismo un poco y bueno aquí lo que pasó es que como era una exposición el archivo jugó un papel súper importante porque en este caso ya el archivo iba a ser expuesto de hecho estaban los originales y había pues vitrinas con un montón de archivo de la Biblioteca Nacional había audiovisual es decir que era una exposición con mucho archivo entonces claro ahí empezamos a nutrirnos muchísimo de de todo lo que fuimos encontrando que eso es un privilegio la verdad está también una maravilla claro sí sí también se nos fue de las manos porque claro era la primera vez que lo hacíamos pero pero sí sí y luego escoger también que se expone sí sí lo más complicado pero bueno también porque no lo sabíamos hacer ahora si me metiera en esas ya sabría lo que tengo que hacer bueno porque también es un proceso de aprendizaje muy interesante sí 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 pero bueno pues aquí también había porque al final estábamos hablando de cómo se transforma esta figura de la trabajadora del hogar antes llamada criada pero que al final está hablando de la transformación de la mujer en el siglo XX y pues esto tiene mucho que ver con la publicidad y todo con todo con el rol de la feminidad la mujer trabajadora pues este anuncio de los 60 colonia y la nueva mujer bueno de ciertas emancipaciones que también requieren de otras mujeres para poder sostener la vida pero esa emancipación entonces feminista si también se sostiene sobre digamos las servidumbres de otras compañeras pues hay un poco la reflexión hay mucho había muchos temas la verdad porque también otra otra cuestión que vimos es que había también para muchas mujeres que emigraron en los años 60 del pueblo a las ciudades para trabajar fue una manera de emigrar y de escapar de otra vida que también hay muchas maneras de verlo no siempre es la mirada de la víctima a veces también es desde el lugar de bueno yo me he ganado la vida y he salido de lo que había sido mi madre que se cruzan muchas cuestiones y bueno también dimos con unas joyas pues de toda la lucha que hubo en los 70 también por parte de las empleadas del hogar en ese momento y bueno pues aquí lo mismo el archivo y la obra en este caso pues también teníamos archivo personal en este caso es una mujer mayor que nos cuenta que es una foto de su madre de los años 20 y entonces pues bueno nos sirve para y en este caso pues también lo que hice fue en el texto que había incorporado en los dibujos era jugar con la tipografía que encontraba en el archivo ¿no? esta también es una foto de personal de una de las entrevistadas y que me sirve para pues contar la historia que ella nos cuenta de cuando cuidaba a una niña cuando ella era una niña y le cogía la medienda porque pasaba hambre bueno está por ejemplo también el tema del color en este caso dividí la obra por bloques y el color en cada bloque pues también cogí una gama cromática y pues en el caso de los años 40 me inspiré mucho en toda la época en todo el color de la sección femenina por ejemplo y bueno aquí también pues fotografía del archivo etnográfico de Valencia y también pues por ejemplo el propio color del cartel me sirvió para elegir el color de la época de los años 60 y bueno también encontramos joyas ilustradas como Conchita y en este caso para esta imagen esta página pues estaba tanto el documental como fotos personales como el libro de Conchita Bowes tenía mucho material ¿no? Y en ese proceso de genealogía de la casa también hay un proceso también de genealogía de la cultura y de la cultura pop como estamos viendo y digamos que también localizaste ilustradoras o en ese sentido también digamos mujeres que a lo mejor no tenías en cuenta hasta que en el proceso dijiste ah pues esto es interesante porque en esta época estaba esta autora o este otro o este otro punto de vista que a lo mejor no había caído en el momento fue más a través de la prensa la caricatura que es decir lo que más encontré que hubiera hablado de la figura de la criada bueno por supuesto Petra criada para todo que eran personajes que eran muy populares pero que salían mucho en prensa o este libro que pues se vendía no sé esto es un libro que salía en Francia pero que tiene que ver con lo cómico con lo popular es decir siempre circulando en ese umbral o por ejemplo revistas ilustradas para mujeres que eran trabajadoras del hogar había una revista que se llamaba Nuestra Casa y que había muchos dibujos pues de chistes pero una cuestión así muy pues sí de la viñeta gráfica y luego de periódicos antiguos que también había era una figura muy caricaturizada pero también lo interesante caricaturizada pero presente que esto es super presente que esto también siempre es muy digamos que son de las relaciones también de la cultura popular con la realidad y esa representación mediática que también es interesante tener en cuenta de hecho lo más interesante fue pensar que en el presente había mucho menos es decir digamos que existe pero está mucho más invisibilizado mucho más invisibilizado por ejemplo en los años 60 esto lo habla mucho la 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 es porque en verdad es una figura que está hablando del cambio de una sociedad y hoy en día es que si tú ves en el cine no hay representación de la figura de la que cuida de no de podría ser la figura de la interna mujer que en muchos casos es latinoamericana es decir es una figura invisibilizada muy poco hay muy poco muy poco y incluso también en clave crítica hay una película que nos gusta mucho a Diego y a mí que es descuida yo te cuido que es que es una es una película que lo que está hablando también es de cómo están mutando también los servicios de cuidados y cómo también puede haber unas ciertas perversiones en el sistema o cómo se puede pervertir el sistema para sacar partido de esas de lo que por una parte puede ser red de cuidados y en el proceso de institucionalización y mercantilización tiene bastantes riesgos también es un poco en clave satírica podríamos decir I care a lot se llama en inglés me preocupo mucho y aunque la traducción era yo creo que había descuida yo te cuido aunque podría parecer así ridícula al principio tiene bastante sentido después de ver la película que termina siendo un thriller y una película de terror pues eso pues por ejemplo esta cartel de la JOC es decir sí que muchas de las incluso como estaba pues me he impregnado a la militancia de esa época por fanzines y como incluso muchas de estas a veces niñas que iban a trabajar a las casas en los años 60 apenas eran sabría leer escribir entonces digamos que la imagen estaba muy presente es un poco también curioso que también en determinados momentos de la historia del cómic también estaba muy relacionado con esos procesos de alfabetización de digamos de olas migratorias en Estados Unidos por ejemplo en determinadas épocas y bueno pues en este caso es literalmente un recorte de un periódico de los años 70 de un encierro que hubo de trabajadoras del hogar de empleadas del hogar de 1978 y en este caso mi trabajo que esa imagen la veis grande pero es una cosa pequeñísima que nos costó muchísimo de conseguir pero en este caso también el dibujo es como una manera de ampliar una historia muy invisibilizada ¿no? que ha pasado desapercibida y en este caso actual pues a través de un documental de bueno documental de territorio doméstico polinizando las ollas los delantales y las calles pero es que se nota mucho que en el presente teníamos mucho menos mucho menos de donde rascar que parecía parecía al revés ¿no? Sí sobre todo en esta idea que tenemos como evolutiva de las cosas ¿no? cuando en realidad hay una cierta sofisticación de cuando determinadas cuestiones son visibles o no lo son ¿por qué? y es un poco por lo que también hay que preguntarse Sí, sí total y bueno en este caso pues tiene mucho que ver con que ahora lo sostienen cuerpos migrantes la ley de extranjería y la invisibilidad que no viene bien que sea visible Claro exactamente bueno el proceso de dibujo aquí pues lo que tuvo mucho en cuenta es el archivo porque la parte azul como era una exposición tiene que ver con el archivo ¿no? entonces voy juntando pensé los dibujos también en torno a lo que ya teníamos de archivo o lo que íbamos encontrando por supuesto pues los bocetos con el tema de aquí pues jugando con las tipografías que voy encontrando y pues lo mismo ¿no? del boceto al arte final al arte final sí pues vamos pero como veis el proceso es igual que en todo bajo el sol en este caso sí que no hay nada de Photoshop porque se expusieron los originales y esta es una imagen de la exposición ok tenemos un poquito de tiempo por si queréis hacer alguna pregunta o comentario vale pues muchísimas gracias por esta exposición tan bonita y quería preguntarte al principio de tu intervención dijiste que tus fotografías a ver es que lo dijiste de una manera compleja no son como para ponerlas o sea lo que tú quisieras lo que tú quisieras fotografiar no es para ponerlo ¿por qué? no es que no es que no sea para ponerlo porque sí que es para ponerlo es que yo no me atrevo a hacer las fotos porque a mí me gusta fotografiar a la gente ¿no? entonces creo que ahora mismo es decir en otros momentos de mi vida me he atrevido más a hacer fotos pero ahora mismo que vamos todos con los móviles que tenemos otro concepto de que nos fotografíen no es como antes me siento muy incómoda ¿no? entonces como que no me atrevo cuando yo veo una imagen que digo ¿qué fotografía hay aquí? no me atrevo a hacer esa foto ¿no? sería más no que esa foto no podría estar porque sea ¿sabes? pero cuando se trata de personas no cuando se trata de paisaje o de lugares que pueden ser porque yo por ejemplo casi nunca hago fotos a personas pero fotos de sitios insólitos o rincones que no eso tan roto eso tan feo y eso que quiere cuando las mando ¿de dónde es? nadie sabe de dónde son ¿no? porque es así como más pero a mí me han llamado la atención y por eso las hago ¿no? bueno pues maravillosa y sigue gracias ¿alguna otra pregunta? pregunta pregunta a la compañera ¿en qué estás? sí, sí ¿en qué estás? respondo ¿no? responde dale pues ahora mismo estoy con otro cómic ya en la fase de dibujo es decir la mitad me queda y en verdad no tiene nada que ver cada tema de su mundo va sobre el insomnio de hoy en día por así decir ¿no? como un poco la pregunta de por qué cada vez dormimos peor tenemos una pregunta por allí por allí por allí hola siempre un placer ver como los procesos de gente a la que admira ha sido muy guay y yo te quería preguntar que si el haber tocado ya temas que son tan relevantes socialmente o que tanta gente se identifica con ellos si te sientes que te cuesta encontrar cosas nuevas de las que hablar o el proceso se facilita porque ya lo ha hecho es que me parece eso como un legado de temas tan grandes que me imagino que tiene que ser raro decir de qué hablar ahora sí, sí no totalmente es una pregunta pues a veces sale más rápido y por ejemplo esta vez me costó mucho elegir tema porque también a veces puedo pensar que un tema es interesante y que es necesario hablar pero digo como no suelo hablar de cosas mías que suelo hablar de situaciones que le pasan a otras personas pues eso también genera preguntas y debates éticos entonces algunas veces me ha gustado hablar he pensado hablar de un tema pero he preferido no porque sentía que iba a ser un extraterrestre ahí o porque el proceso yo sola me parece muy complicado que decir que realmente por ejemplo para elegir este último tema estuve un tiempo no fue duchándome un día y que se me encendiera la bombilla no, no estuve investigando para decidir un tema sí muchas gracias pues yo quería preguntar al trabajar tanto con archivo y el tema documental si no hay pues si no serán situaciones en las que las referencias y en general bueno sí todo el archivo es tan amplio que te resulta difícil sintetizar o si como hay alguna reflexión en torno a la gran cantidad de material con la que te encuentras antes de empezar y como un poco pues sintetizar o como te enfrentas a ello pues bueno eso es parte del proceso pues voy organizando que si al principio todo va en una carpeta luego me doy cuenta que de repente hay tres temas y voy no se trata de pues como hacemos todas y todos de ir dividiendo en carpetas subcarpetas el mundo de las carpetas y digamos que también es verdad que hay una pulsión mía que me gusta y eso como hay algo de ordenar colocar aquí va esto aquí va lo otro o sea que tienes un poco de toque creo que mi toque está ahí evidentemente entonces me voy entreteniendo pero si tiene que ver con que primero va todo a un lado y empiezo a ir cribando e incluso a borrar para ir limpiando eso y organizarlo pues por ejemplo ahora lo tengo organizado en un momento no había capítulos pero si ya tengo los capítulos todo lo que tengo lo voy metiendo en los capítulos en plan pues en verdad este va por aquí y así me voy ordenando entonces no te enfrentas a situaciones en las que se siente inabarcable el tema hombre eso es mucho tiempo todo el tiempo todo el tiempo es así pero es como un embudo yo lo veo así un poco que al principio es como un gigante y vas haciendo un proceso pues como cualquier persona que investiga una tesis por ejemplo que al principio es como cómo voy a ordenar esto cuáles van a ser mis ítems y acabas acabas eligiéndolo es un poco el mismo proceso o te elige a ti también o te elige o yo que sé o sí, sí es cuestión de echarle horas de trabajo yo creo en ese sentido soy muy del trabajo gracias enhorabuena por la charla a Elisa y a Diego y a Ana y quería preguntarte si hicieras un fanzine ahora o si como ha salido el tema del fanzine ¿qué tema tratarías y si utilizarías otra técnica? Si hiciera un fanzine ahora ¿has hecho algún fanzine hace poco? Hace poco a ver estaba pensando no no he hecho un fanzine la verdad hace poco no porque he dicho he ilustrado el poema de un amigo que podría haber sido un fanzine pero al final lo ha publicado con tapadura así que no ha sido un fanzine pero bueno lo que no he puesto aquí que luego lo has nombrado tú y es cierto este proyecto tenía un fanzine exacto que tenía que ver con un proceso de trabajo además que hicimos con 15 trabajadoras de los cuidados en 4 sesiones que ellas mismas dibujaron hicieron colas y escribieron entonces como que yo el fanzine otras veces bueno más de una vez ya lo he hecho como con con colectivos como una manera de juego y de creación colectiva sobre pues en este caso era su tema que era lo que hicieron un proceso también de que querían contar como lo querían contar ¿no? como por eso aludía yo antes también al tema participativo porque la verdad es que el fanzine en ese sentido como comentaba Ana de juego también permite pues que que la gente lo sienta lo sienta suyo y no tanto como que tú eres la voz de sino que es un proceso bello para que ellas tengan la voz pero bueno esto es un poco como que normalmente cuando hago fanzine en este último tiempo tiene que ver con que hago un fanzine con otro colectivo no tanto con que yo hago un fanzine por mí misma o sea que es 20 o 30 y luego no sé como que ahora ¿a cuánto? ya no sé como que no le veo ahora ese sentido porque otras veces también he hecho yo que sé pues sigo haciendo cartelería para colectivos que es decir que sigo participando con mi dibujo en política por así decir pero y esa tensión entre el nombre Ana Peñas y y tú y porque además eres en eso súper rigurosa y y siempre es muy muy autocrítica pero claro sigue existiendo esa tensión entre digamos tu persona pública y tu nombre asociado a y luego también todos los trabajos que llevas a cabo en un sentido activista de colectivo ¿quieres decir que ahí hay también una oportunidad pero también hay sus riesgos? Bueno lo que pasa por ejemplo ahora que he estado en Gerencia viviendo este año y hemos creado un colectivo por el tema de Palestina pues al final lo que pasa es que pues es muy necesario hoy en día cuando tienes un colectivo cartelería y pues tema ganar dinero muchas veces pues me pues sí que pues digo bueno pues voy a vender este original para esta causa o ya hago esta imagen hacemos láminas y ganamos dinero es decir que más de una vez me he visto sin yo quererlo pues porque al final pues dices bueno pues si a través de esto se va a conseguir dinero y pues creo muchísimo en que hace falta dinero para este tema pues aquí mi nombre tiene un sentido a lo mejor pues si vamos a anunciar la charla de no sé qué pues algún cartel que a lo mejor nadie sabe que lo he hecho yo es decir como que también depende de la cuestión lo primero de todo gracias por tu presentación y yo ahora mismo estoy haciendo un TFG que es básicamente un cómic de la historia de un barrio estudio arquitectura así que mi pregunta sería tendría muchas preguntas pero voy a no hay tiempo así que una ¿qué consejo darías a a un joven ilustrador de cómic con un trasfondo? ¿a un joven ilustrador de cómic así en general? con un trasfondo con un trasfondo de diseño industrial arquitectura como tú has dicho antes que complicado esto requiere de una conversación porque claro tendría que saber un poco más aquí hay que saber un poco más tendría que saber un poco más no sé qué decirte porque pues a ver es que en general más que consejo te diría una evidencia que el cómic es mucho trabajo eso te lo digo ya es muchísimo trabajo que si que eso lo sepas de punto de partida luego ya tú tomas la decisión pero que es mucho mucho trabajo y mucho estar ahí pim pam pim pam sí luego si no lo hablamos más y me preguntas más específico algún clásico algún clásico o algún libro ilustrar algún clásico del Quijote ilustrar bueno no no ilustrarlo todo pero por ejemplo el año pasado hice dos ilustraciones sobre el lazarillo de Tormes ay qué bonito que fue para un programa que se hacía en la diputación de Huesca y se ponían en los pueblos de Huesca y eso la verdad es que fue muy bonito porque me metí en otro universo pero a la vez como pues salir a veces del realismo social pues es bueno pero el lazarillo por Ana Peñas tiene sentido claro en verdad tenía sentido pero pero me llevaba pues a buscar referentes de la época pues la picaresca del momento como que por lo menos me sacaba de aquí y ahora pero sí sí lo elegí había una serie de libros y lo elegí porque dije bueno en verdad me siento cómoda en esta historia sabes que está la exposición de Colita en en lo de ellas artes sí en Antifeminina lo sé lo sé quiero pues mira tengo que verla tengo que verla que si yo tengo el libro aprovechando que pasas por Madrid sí, sí, sí apunta maravillosa gracias bueno y junto a Colita está Gervasio dura y te cuento me puedo imaginar muy fuerte venga gracias gracias hola bueno perdón lo primero bueno enhorabuena por todo tu trabajo y en realidad son dos preguntas que bueno puedes hacer una si quieres la primera es si dibujas desde el inicio de todo el proceso o sea incluso cuando estás con toda la búsqueda y sistematización de archivo no digo para que luego vaya en el trabajo final sino si a ti el dibujar te sirve como una manera también de ir ordenándote poco a poco y la segunda es si alguna vez el hallazgo de una imagen o bien en fotografía o bien alguna que hayas acabado destilando tú te ha hecho un poco replantear el un poco la idea inicial ¿no? de un trabajo espera repite la segunda si alguna imagen si durante el proceso de investigación ha habido alguna imagen que ha resultado lo suficientemente potente tanto una hallada como una creada por ti para que te haga replantear el proceso pues respecto a si dibujo todo el tiempo depende por ejemplo en el del insomnio a veces empiezo a dibujar y luego digo es que si todavía no sé qué quiero dibujar no tiene mucho sentido entonces voy leyendo y a veces cuando voy leyendo y de repente me viene una imagen digo bueno pues o en vez de hacer ese apunte escrito pues lo hago un dibujo ¿no? pero no soy una persona que está todo el rato dibujando que si realmente puede haber si estoy en un momento de investigación puede haber semanas que tampoco le haya dibujado mucho que no soy ese tipo de dibujante que está todo el rato ahí no sé con la libreta no no soy esa persona ni me la llevo de vacaciones ni nada y respecto a a imágenes que me hayan sacudido pues me imagino que sí pues ahora mismo tampoco lo que suele pasar es que claro que me cambien todo complicado porque suele haber muchas partes otra puede ser que me hayan cambiado el final o este inicio o este personaje pero todo en plan borrón y contaneva no, no yo creo que ya llega un momento que tú dices mira no hay dolor para adelante no puedo ir para atrás pero sí a lo mejor que me hayan replantear pues me hayan hecho replantear un capítulo o un personaje o esto sí más que una pregunta es una sugerencia mientras te oía hablar de todos estos proyectos que has llevado a cabo etcétera sobre realismo sobre todas estas figuras hace un par de días venía un reportaje en el país y es que te estaba viendo continuar esa historia de estos dos chavales voy a llamarles dos profesores muy jóvenes que han tomado han retomado el proyecto de Lorca han comprado con muchísimo esfuerzo una carreta y han empezado recorrer los pueblos llevando su espectáculo y congregando a la gente y hablaban por los pueblos vacíos de España pretenden hacer el camino de Santiago desde no sé si es Andalucía o Extremadura ya han hecho varias etapas calcula que les va a llevar meses entonces esto pretenden hacer vídeo y luego hacer un documental o lo que sea y yo es que te estaba viendo siguiendo esa historia no sé si la has seguido no lo buscaré lo buscaré hace un par de días que ha venido este reportaje dos maestros recorriendo el camino de Santiago imitando la barraca de Lorca y entonces han buscado el carromato les ha costado muchísimo los dos caballos que les llevan eso es lo más costoso del viaje y nada y la financiación es que es llegar a los pueblos y la gente les acoge como acogían a Lorca realmente eso es lo interesante que bonito lo voy a buscar si sí gracias pues muchísimas gracias si hay alguna última preguntísima pero tendría que ser como si nos cerramos aquí y agradecemos muchísimo a todos a todas haber estado aquí compartiendo con nosotras y muchísimas gracias Ana por estar aquí con nosotros compartiendo tu proceso y tenemos muchas ganas de ese cómic sobre la imposibilidad de cómo nuestro día a día nos impide dormir el día a día de hoy queda un ratito pero bueno para el año que viene finales lo tenemos seguro muchas gracias a todos gracias gracias aplausos 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 chau